El Museo Arqueológico de Córdoba cuenta con el yacimiento del mayor teatro de la Hispania romana. Podemos encontrar piezas de la provincia de Córdoba desde la prehistoria hasta la baja edad media. Además la entrada gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea y para el resto de nacionalidades es 1,50€. Abrimos de martes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, los domingos y festivos hasta las 3 de la tarde. Reserva tu visita guiada para grupos llamando al 957-35-5525 o a través del correo electrónico o en la página web.